Lo primero que yo quiero decir, aunque pertenece al momento anterior a este triunfo extraordinario, pero me veo a la obligación de reiterar lo que ya todos saben, con motivo de la campaña periodística que hubo diciendo que había una crisis en Carta Abierta y que yo era uno de los renunciantes, decían, nunca dieron otro nombre, pero era como que se iniciaba un camino. No necesito aclararles que yo jamás pensé en renunciar a Carta Abierta, tuve alguna opinión respecto a lo que había pasado en aquella asamblea, como cualquiera de nosotros puede tenerla, y me cuidé mucho de que eso no tuviera tampoco demasiada difusión. Pero evidentemente había una campaña que quería mostrar que por todos lados el kirchnerismo estaba desintegrándose, y entonces con Carta Abierta también tenía que tenerlo subido. Bueno, creo que esa campaña, otras que fueron mucho más importantes, como por ejemplo la canallada que se hizo en relación con Zaffaroni, y que el resultado electoral es la mejor respuesta a todos esos intentos de confundir a la gente. Me parece que el triunfo es tan espectacular que realmente nos obliga a explicarnos algunas cosas, porque en realidad estábamos todos preparados para ganar en esta elección nacional. Todas las encuestas decían que Cristina salía primera, no había dudas en ese sentido, pero se dio una cosa curiosa que muestra la influencia que tienen los medios, no en el voto de la gente tanto, porque si no veamos estos resultados, pero sí en crear cierto clima en la ciudad. Los últimos días había, por ejemplo, un rumor que se escuchaba en todas partes, que era que Duarte iba creciendo. ¿Cuál le iba creciendo? Porque bueno, el voto descontento de Santa Fe se iba a volcar a Dualde, porque la gente que lo votaba a de Narváez, seguramente no iba a votar a Consincio, no tenía que votar a Dualde. Yo consulté a un encuestador y me dijo, sí, todo el mundo está diciendo lo mismo. Y nosotros hacemos encuestas todos los días y Duarte nos sube en un solo punto. Pero de cualquier manera, yo les digo lo que nos pasó a mí. Nunca dudé de que íbamos a ganar, pero jamás me hubiera animado a decir que ganábamos por el 50%, porque de alguna manera este clima también nos toca a todos. Había como que estar prevenido. Se decía, va a haber sorpresa en esta elección. Bueno, era ridículo que hubiera sorpresas, porque estaba claro que... Y la hubo, no hubo sorpresas. Pero no quiero otro tipo de sorpresas. Es decir, estaba claro que Dualde representa lo... No voy a explicar acá en esta asamblea lo que representa Dualde, pero es lo más viejo de la política argentina, que no puede ser la sorpresa de ninguna elección. Y por otro lado, que Alfonso y Nabel dirigían un camino desde la alianza con Benarváez, que era, bueno, como se demostró después, dejaba mucha gente afuera, provocaba seguramente más contradicciones que beneficios dentro del radicalismo, pero a pesar de todo eso, había un clima creado de que el gobierno ganaba, pero seguro que no ganaba con tanto como se presumía o se preveía. Bueno, y el resultado fue todo lo contrario. O sea, ganamos con más de lo que los más optimistas podíamos haber pensado, y los opositores sacaron menos de lo que en general se les asigna. Entonces, uno tiene que tratar de explicarse por qué ocurrió esto. Lo primero, ¿por qué sacamos tantos votos? Bueno, me parece que ahora es fácil de explicar, porque además uno está contento y tiene ganas de explicarlo. Entonces, evidentemente, hay una visión del gobierno nacional muy positiva, y lo interesante, como decía Mari, es que sobre todo en los sectores más populares. Es decir, la gente que se da cuenta que le cambió la vida y que por eso vota este gobierno, son los sectores más pobres de la sociedad argentina. Pero además de eso, me parece que no es solo la mejoría económica. Ustedes miran que ahora se dice, bueno, la gente vota con el bolsillo, efectivamente. Cuando la gente lo vota con el bolsillo a Macri, es bárbaro, demuestra una racionalidad digna de Adam Smith. Pero cuando la gente vota al kirchnerismo con el bolsillo, eso es una cosa que demuestra que carecen de ideales, votan por el bolsillo. Bueno, en realidad no es que la gente vote por el bolsillo, sino que se da cuenta de cuánto ha cambiado la situación económica y social en este país, y lo valora. Pero además, también la gente ve lo que pasa en otros lugares del mundo. Lo que pasa en Chile, lo que pasa con los indignados en España. Que Obama ahora habla de default, no de la rúa. Obama. Entonces, eso quiere decir que pareciera ser que tenemos un gobierno que va bien, que lo esencial sabe cuál es el rumbo. Y esto no requiere una gran comprensión política para, digamos así, para verlo. Es algo que salta a la vista. Entonces, me parece que, sin dejar de pensar que hay muchas cosas que sigue siendo necesario discutir, las mismas que hemos dicho tantas veces en estas asambleas, las cosas que faltan, las cosas que hay que cambiar, las cosas que hay que corregir, las cosas que hay que criticar. Pero creo que podemos estar muy satisfechos de que hay una mayoría de la población que ha sintonizado con lo esencial del rumbo de este gobierno. Que se da cuenta que hay un proyecto de cambio en la Argentina y que hay que apoyarlo. La otra cosa es que me parece que no podemos pensar en la oposición como la otra mitad del país. Esa otra mitad del país tiene muy poco en común. Se vio incluso en esta elección los radicales que no querían votar los de Narváez, los de Narváezistas que no querían votar los de Alfonsín. Las diferencias hasta entre Eduanda y Rodríguez Sá, que una mínima racionalidad de política tradicional hubiera llevado a que tiraran la monedita y fueran los dos juntos. Sin embargo, no pudieron ponerse de acuerdo. Es decir, es una oposición que si estaba fragmentada antes de la elección, con este resultado está ahora en una situación casi de dispersión. Y por otro lado, está Wiener, la figura que mejor parada ha salido dentro de los no oficialistas. Y digo de los no oficialistas porque me parece que nosotros no deberíamos incluir a Wiener en la oposición. Es decir, si Wiener quiere ponerse en la oposición, lo lamentaremos, yo por lo menos lo lamentaré. Pero como el partido de Wiener votó junto al gobierno la mayoría de las leyes importantes a la Cámara de Diputados, entonces nosotros tenemos la obligación de mirar a Wiener como un posible aliado. Y me parece que lo que dijo la Presidenta el otro día de una convocatoria mucho más amplia, por supuesto es una convocatoria que en la retórica presidencial está dirigida al conjunto del pueblo argentino, pero me parece que a algunos les cae más cerca este llamado que a otros y en ese caso está el sector de vida. Ahora, lo que me parece que es interesante y no es ninguna novedad, nosotros muchas veces lo hemos analizado, es que se termina una forma de hacer oposición. Es decir, el proceso que empezó con el conflicto del campo y después de la elección del 2009, es tratar de unir a todo el mundo frente al kirchnerismo, con banderas como si el país viviera una gran emergencia y entonces todos tenemos que dejar de lado nuestras diferencias para oponernos al peligro kirchnerista. ¿No? ...que no convocó a la gente, se ha demostrado que esa forma de oposición ya no es creíble. Y entonces me parece que como tampoco se ve en el corto plazo cómo podrían reagruparse con otra bandera, digamos así, esto me parece que anuncia el nacimiento de una nueva etapa política. En lo que tiene de bueno, que es lo más importante, y en lo que tiene también de estar atento, porque seguramente las contradicciones políticas no van a desaparecer. ¿No es cierto? Entonces, tal vez tengamos nuevos escenarios en el futuro para los cuales me parece absolutamente prematuro empezar a discutir ahora, porque sería una discusión a ciegas, por lo menos en mi caso, pero la historia política argentina no ha terminado. Y si la cuestión fuera solamente discutir con Alfonsín, con Carrió o con Dualde, creo que podríamos descansar tranquilos. Pero tal vez hay que esforzar la imaginación para ver cómo resolvemos los nuevos escenarios políticos que seguramente van a desarrollarse entre el 2011 y el 2015. A mí me parece que acá hay que realmente estar contentos porque carta abierta, que tan baspuleada fue en los últimos tiempos, y que incluso nosotros tantas veces, se los confieso, a veces entre varios decíamos, bueno, pero esto ya lleva tres años, ¿qué vamos a inventar para que siga la carta abierta? Pero si alguien tuviera la obligación de inventar algo, ¿no?, para que siga lo que es un fenómeno ya casi natural, digamos. Bueno, me parece que se ha comprobado que hemos acertado en algunas pronunciamientos generales y hemos acertado en algunas formas de leer la política. Por supuesto que hemos cometido muchos errores, no quiero volver sobre los últimos acontecimientos, pero me parece que el modo como carta abierta se paró desde su origen frente al conflicto del campo. La claridad que tuvo para seguir defendiendo este gobierno en los momentos de mayor confusión y el derecho que hay que seguir reivindicando y que siempre reivindicamos a lo largo de estos años, de decir nuestras opiniones, de ser críticos cuando es necesario, de tener una mirada propia. Ya constituyen todas estas cosas, un estilo carta abierta que creo que tenemos que reivindicar y que profundizar. A mí me parece que la nueva etapa que se viene, y es interesante, por lo tanto, no sé si ustedes leyeron el artículo de Valle, no hay un artículo que uno por ahí puede decir, bueno, está previendo cosas que no estoy tan seguro yo de que ocurran, ni siquiera que estén en el pensamiento a lo mejor de los gobernantes, o se podría discutir si todo lo que les dice debiera ser así o no. Pero hay algo que me pareció interesantísimo, es decir, que una persona que no es del activo del kirchnerismo, o si no me imagino a alguien que a veces acompaña con una mirada independiente, piensa que hay una nueva etapa en la que casi todo es posible. Puede parecer hasta una mirada ingenua, pero es un registro de la conmoción política que se ha producido en este país. Hay cosas que hoy se pueden pensar, hay cosas que hoy se pueden discutir, hay cosas que hoy se pueden imaginar, hay cosas que tenemos derecho a esperar, que a lo mejor un tiempo atrás hubieran parecido absolutamente ilusorias. Entonces esto me parece que es muy interesante, porque nos ubica también en nuestra responsabilidad. Nosotros como siempre, esto desde que se inventó la política, estamos embretados entre dos riesgos, porque así es la política, la de los intelectuales y la de los panaderos. Es decir, corremos el riesgo de equivocarnos si en el momento que hay que salir a apoyar, a trabajar, a levantar un candidato, a tratar de ganar una elección, a solidarizarse con un gobierno que está hackeado, olvidamos la prioridad y planteamos discusiones que a lo mejor no son las discusiones de ese momento. Y estamos también igualmente hackeados por otro peligro, que sería, por este compromiso militante que renovamos cada vez más, olvidarnos de la tarea que nosotros tenemos que cumplir para contribuir a elaborar una propuesta más profunda, un pensamiento más claro, una convocatoria que permita ampliar el frente de los que sostenemos este gobierno. Yo quisiera decir dos palabras respecto al tema de si hacemos política los kirchneristas, no hacemos política, de si hay construcción o no hay construcción. A mí me parece que a veces es una discusión difícil, porque cómo negar que este gobierno, que ha cambiado el escenario político argentino desde 2003, reintrodujo la política y que hay miles de jóvenes y de no tan jóvenes que han vuelto a incorporarse a la militancia y que se sienten otra vez motivados por la política. Creo que esto no nos releva de ver cuánto falta todavía para construir un gran movimiento político que esté a la altura de lo que significa este proceso de transformación en curso y de la necesidad de profundizar este proceso como convoca la misma presidenta. Lo que pasó en Córdoba, lo que pasó en Buenos Aires, lo que pasó en Santa Fe, no son tragedias de las que no podamos salir. Mucho menos acá en la de Buenos Aires, donde ahora analizando los últimos resultados, se ve que en realidad no sacamos tanto menos de lo que podemos sacar en este momento. Pero sí son situaciones que nos están planteando las debilidades que tenemos. Es decir, nosotros tenemos que seguir pensando, no rechazar los acuerdos políticos que se hacen en una coyuntura electoral, porque eso sería de una inocencia que no podríamos perdonarnos, pero al mismo tiempo saber que uno solo confía en serio en la fuerza propia que ha construido con militancia, con debate, con pensamiento, con reflexión, con compromiso. Entonces, nosotros, yo en este momento me acuerdo de Agustín Rossi, que probablemente no sea el próximo gobernador de la elección. Pero como se me dice a él, cuando se me dice a él, cuando se me dice a la elección, le digo, mira, estoy triste porque sacamos menos votos de los que esperábamos y casi pudo tomarlo como un reproche. Le dije, pero si este proceso tiene posibilidades de profundizarse y de seguir adelante, es por la tarea que han hecho compañeros como vos. Y creo que ese es el lugar de estar abierta y de estar en la perspectiva con la que tenemos que analizar. Gracias. Muchas gracias.